No le pongan a la esposa por favor, ¿está? Acompáñenla a la camioneta la verdad, ¿está? Tenga cuidado con los escalones señora Fuerza Adolo No estás sola Dolores, no estás sola Dolores, no estás sola Dolores, fuerza, fuerza Fuerza, dale, dale, estamos con vos, hola, estamos con vos Señor Sí, sí, ya lo vamos a hacer La mochila, ¿cuál es la mochila señora? Ahí la es para la bucarte